¡Suscríbete! 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 Que el honor del cielo, vieja esa muestra para mirar Que el dolor de conciencia, vieja esa muestra para mirar Que el dolor de paciencia, vieja esa muestra para mirar La profeta y la malosidad, yo estoy dispuesto a cualquier dolor Aunque me maten a la malosidad, yo estoy dispuesto a cualquier dolor Que el dolor de conciencia, vieja esa muestra para mirar Que el dolor de conciencia, vieja esa muestra para mirar No, lo que me preocupa es eso de hoy